Vamos a representar en proyección estereográfica un triángulo a partir de otro sistema, el diédrico, lo cual nos va a facilitar el trabajo. Tenemos, por ejemplo, una esfera y tenemos, por ejemplo, un plano de proyección. Bueno, vamos a hacer la representación estereográfica, teniendo en cuenta la representación, tenemos ahí en alzado una circunferencia que es proyección de una esfera y en planta lo mismo. Bueno, entonces lo que vamos a ir viendo aquí, tenemos una perpendicular a la línea que une los dos centros y este es el plano de proyección que corresponde a este, o sea, el plano pi. Tenemos el centro de proyección que es el polo superior de la esfera, el punto más alto, o sea, si en el punto de contacto donde se apoya la esfera hacemos una perpendicular, corta la esfera en este punto, es el punto de proyección, y aquí coincide con el centro de la circunferencia, que es la proyección en planta de la esfera. Bueno, tenemos que la proyección de los elementos de esta esfera sobre el plano es la proyección estereográfica. Vamos a ver entonces cómo se calcularía. Si, por ejemplo, representamos, vamos a poner un meridiano, vamos a coger el paralelo, el mayor de la esfera, o sea, el ecuador viene, por ejemplo, por aquí. Entonces tenemos aquí la elipse correspondiente al ecuador. Ahora, por ejemplo, representamos, siguiendo aquí, por ejemplo, esta es la vertical y este es el punto de contacto con el plano. Representamos ahora esta dirección y aquí tenemos, por ejemplo, una elipse, que corresponde en el espacio a una circunferencia que pasa por el eje de revolución de la esfera. Es, por tanto, un meridiano. Hasta ahora tenemos dos circunferencias, la que corresponde al ecuador de la esfera, o sea, el paralelo mayor, que es esto, y esta. Y vamos a coger una última, pues, por ejemplo, que pase por este punto. Por este punto vamos a hacer este mejor. Así sabemos que si este punto pasa la nueva circunferencia mayor, si es mayor quiere decir que el centro de esa circunferencia es el centro de la esfera. Por lo tanto, por ejemplo, la voy a hacer que pase por este punto también. Entonces dibujamos una elipse, primero lo hacemos discontinua, por si no acertamos mucho en la curvatura. Nos imaginamos el eje. Bueno, podría ser algo así. Aquí tenemos ya un triángulo definido. Como tenemos que aquí una perpendicular a la parte más saliente de la elipse, pues tiene que estar aquí el diámetro puesto, por aquí, y aquí el diámetro mayor de esa elipse. Tenemos que si esto corta aquí, pues a igual distancia, esta, por debajo, queda el otro punto de la elipse. O sea que si en realidad este triángulo tiene aquí este punto, este otro es diametralmente opuesto. Bueno, y eso pasa con todos los puntos de la circunferencia, con todos los puntos de la esfera, quiero decir. Bueno, tenemos ese triángulo, le damos un poco de sombras para percibirlo mejor. Sombreamos como es una esfera, el contorno sobre todo, como si la luz estuviera frontal. Vamos entonces aquí. Una esfera con un triángulo formado por tres círculos mayores. Ya que en realidad la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, la línea recta correspondiente en la esfera será entre dos puntos cualquier circunferencia mayor. O sea, cualquier circunferencia que tenga por centro el de la esfera. Bueno, vamos a representar eso en proyección estereográfica. Entonces tenemos como el polo o centro de proyección es este, lo que decíamos aquí, P2, P1. Entonces marcamos aquí, punto B. Entonces, si queremos transformar esta circunferencia mayor, proyectarla sobre este plano, pues como realmente es una circunferencia que pasa por un plano perpendicular a este, y pasa por este punto, y este punto tiene la proyección en el plano, eso quiere decir que la proyección de esta recta es esta. Perdón, de esta circunferencia es esta recta. Si ahora hacemos esta, pues es un cono, que si transforma esta circunferencia sobre este plano, pues necesariamente será otra circunferencia que tiene aquí el centro, y que por tanto viene por aquí. O sea que la representación de esa circunferencia será esta. Es la intersección del cono, será esta circunferencia. Que lógicamente es una elipse, como estamos aquí en representación asonométrica, que tiene exactamente la misma excentricidad que esta, aunque tenga la misma forma, tiene distinto tamaño. Y sabemos también que desde este punto de proyección todas las circunferencias, sean mayores, menores, de cualquier tipo, pues siempre se transforman sobre este plano al proyectarlo desde este punto en circunferencias. Bueno, por último, ya solo nos queda por calcular esta, que es la más compleja, porque es oblicua. Entonces será un cono que pasa por esa circunferencia y que corta aquí al plano de proyección según otra circunferencia. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo calcular esa circunferencia. Vamos a ir haciendo las que tenemos. Tenemos aquí este paralelo, el ecuador o circunferencia que es horizontal y que por supuesto pasa por el centro de la circunferencia. En la planta coincide con esta. Entonces tenemos que su proyección en estereográfica, tenemos aquí el extremo y por tanto tenemos ya el otro extremo y de esta forma tenemos el diámetro. La proyección estereográfica nos sale aquí en planta, pero bueno, es mucho más fácil de entenderlo en el diédrico. Entonces es una circunferencia cuyo diámetro pues será todo esto. Es esta que tenemos aquí, la llamaremos alfa, por ejemplo. Entonces hacemos una circunferencia concéntrica con la anterior y con ese nuevo diámetro que tenemos ahí. Entonces dibujamos la circunferencia y esa es la representación de esta circunferencia que decíamos era alfa. Circunferencia alfa. Bueno, tenemos ya la representación estereográfica de esta circunferencia. Tenemos ahora la representación de esta, pues en una dirección cualquiera vamos a hacer por ejemplo esta. Es el plano vertical que pasa y que secciona, pasa por P y secciona la esfera, pues pasando por aquí y por aquí. Eso quiere decir que la representación es una línea recta coincidente en planta con la misma circunferencia. La llamaremos beta. Entonces sería esta línea, por ejemplo. Y si queremos proyectarlo aquí, proyectamos este punto. Y aquí en el alzado es una elipse que tiene por diámetro menor este y por diámetro mayor desde P sub 2 hasta este punto. O sea que en realidad la representación será una elipse cuyo eje mayor es este y cuyo eje menor es este. Bueno, tenemos ya, estamos haciendo el alzado, estamos viéndolo desde aquí, de manera que esta línea es esta y su representación desde arriba es esta, o sea, es esta. Y ahora nos quedaría la última. Entonces si por ejemplo digo que este es el punto este que llamaremos T, por ejemplo, pues como ya vimos aquí, el diametralmente opuesto corta la elipse aquí detrás. Vamos a llamar a esto T sub 2 y aquí arriba también lo bajamos mediante una proyección ortogonal y tenemos aquí T sub 1. Y necesariamente decíamos que cortaba aquí a igual distancia en, vamos a llamar a esto por ejemplo, A sub 2 y A sub 1. Bueno, tenemos entonces ya la representación de lo que es este punto. Ahora necesitamos también este otro. Este punto lo llamaremos por ejemplo M y lo marcamos por ejemplo aquí. Entonces el punto M viene por aquí, entonces lo bajamos, vemos que corta aquí en el paralelo, lo bajamos por aquí y cae aquí. Por tanto tenemos que, sobre el paralelo, es esto. Bueno, pues este punto es tal que tenemos que esta línea corresponde a esta. Luego tenemos que esta corresponde hasta T, hasta este punto. Y ahora tenemos aquí la última que vendrá por aquí. Y como sabemos que el centro es el de la circunferencia, pues este diámetro ortogonal a la tangente a la elipse ahí debe ser por aquí y pasa por aquí igual. O sea que este es el triángulo esférico. Y aquí pues igual tenemos este punto que correspondía a este, tenemos este y luego nos queda esto. Lo que pasa es que aquí cambia la curvatura visto desde arriba. Y tenemos también, aquí nos interesa también ver cómo sería este punto diametralmente opuesto, sería este. Bueno, pues ese punto diametralmente opuesto quedará por allí detrás. Entonces nos queda por aquí. O sea que esta es la circunferencia que se ve. Y que corresponde en realidad al último lado del triángulo, a este. Bueno, representamos ahí entonces ya el triángulo. Lo marcamos a color. Es este de aquí. Conviene tener una apreciación espacial. Y también en proyección en el plano. Bueno, ese es el triángulo. Cogimos un caso sencillo. Lo difícil sería que las tres fueran oblicuas, pero ahí tenemos dos circunferencias, una horizontal y otra vertical. Y luego tenemos la representación de la esfera, visto desde arriba en planta, pues esta, y luego visto en el alzado. Y sabemos que la posición estereográfica es esto que nos está saliendo en la planta. Bueno, por último vamos a hacer ya esto que tenemos aquí. De repente la representación de este punto, uno con P, vamos a altizar otro color. Teníamos que la representación de esta línea es esta. O sea, eso quiere decir que este punto, si alineamos con P, cae aquí. Y al proyectarlo aquí abajo, pues será este. Corresponde a este punto. Y al alinearlo con P, corresponderá a este punto. O sea, el punto S se transforma en este. Ahora, si hacemos lo mismo con este, también alineamos. Y tenemos que es este. O sea, que alineamos. Y como pasa por esta circunferencia, al alinear aquí, necesariamente bajamos este punto. Y veremos también que es este. Eso quiere decir que la representación de esta línea es esta. La representación de esta línea es esta. Y ahora nos queda la representación de esa línea. Bueno, entonces, si ahora cogemos, por ejemplo, este punto y lo alineamos con P, es el punto final de esta línea, nos alejamos un poco. Entonces, alineo con este punto y veo que cae aquí. Entonces, viene hasta aquí. Eso quiere decir que el triángulo va a ser este. O sea, que este triángulo naranja va a ser este de aquí. Bueno, entonces llamaremos este punto, ya lo habíamos llamado T. Entonces, esta es la proyección de S, S', esta es la proyección de T, y esta es la proyección de M. Bueno, podríamos hacer aquí una tangente, hacer una proyección aquí de la tangente, y también, al proyectar esto, la tangente se mantendría. Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, pues sería simplemente transformar esta circunferencia en una recta. Y entonces, al tener la recta, vamos proyectando los puntos de esa recta. Bueno, vamos a hacer, por último, entonces, un nuevo punto de ese arco. Entonces, proyectamos, por ejemplo, este punto, y tenemos que este punto, en realidad, si lo bajamos aquí, corresponde a este. Alineamos con P, y vemos que cae aquí su proyección. Entonces, lo traemos por aquí, y aquí viene. Con lo cual, con toda precisión, hemos calculado un punto. Podemos hacer lo mismo con otros, por ejemplo, con este. Alineamos, subimos este punto, lo alineamos con P, y cae aquí. Entonces, proyectamos este punto, y ahora lo tenemos aquí. Bueno, entonces ya tenemos aquí el triángulo. Aquí sabemos que la tangente y esta línea forman 90. Por tanto, como vemos aquí, respecto a una vertical, esto es de 90 grados. Luego aquí tenemos que si hacemos la tangente a esta circunferencia, en ese punto. Y luego hacemos también, tenemos aquí ya esta línea, entonces el ángulo que forma, pues es este. Y este exactamente igual, lo mismo. Podríamos acercarnos para ser más precisos. En todo caso, ya sabemos que la proyección estereográfica que conserva los ángulos es, la proyección estereográfica de ese triángulo, pues es este. Este triángulo. Conserva los ángulos y conserva, por eso se dice transformación conforme, y conserva también las tangencias. Por eso lo que decíamos, si hacíamos una tangente aquí, aquí, y también una tangente por aquí, a las dos curvas, pues tendremos que esas dos tangentes las podemos proyectar aquí, podemos proyectar sus puntos, por ejemplo, si hago la tangente, proyecto un punto, y como este punto ya lo tengo proyectado, es este, si proyecto este otro punto de la tangente, pues me caerá, por ejemplo, aquí. Bueno, de esta manera puedo definir la curva también por las tangentes que la forman. Sería otra forma, quizás algo más imprecisa, porque tengo que trabajar con planos de proyección, casi siempre, para hacer esta tangente con precisión. Lo normal es proyectar las esferas en esta dirección, hacer un abatimiento de esa cara, y representar aquí la tangente perfectamente, sabiendo que la sección esta, pues tiene esta pendiente, y entonces la tangente coincidirá con esa pendiente de la recta. O sea, tendría aquí proyectada la esfera, en un nuevo plano, en un cambio de plano, proyectaría este punto de la elipse, este también, y entonces sé que la tangente realmente tiene la misma pendiente que esa elipse, o sea, esto. Entonces, una vez que ya tengo la recta con su pendiente, entonces sólo tengo que proyectar este punto, ya lo tengo, sólo tengo que proyectar otro punto cualquiera de la tangente. Entonces, al momento en que ya lo tenga, pues puedo realmente saber que a partir de la tangente esta curva sale por ese punto, que en este caso es muy simple, porque en realidad tenemos que es paralela y que está en un plano vertical, pero bueno, no siempre sale así. No lo hicimos por el tema de las tangentes, porque es mucho más sencillo estar proyectando puntos de la curva sobre este plano. Bueno, bueno, pues tenemos que esta es la proyección estereográfica de ese triángulo que acabamos de calcular. Y como vemos también, el sistema diádrico nos ha servido para calcular de una forma mucho más intuitiva, nos ha servido para calcular la proyección estereográfica de ese triángulo, en el que podemos ver ya los ángulos que forman, que sabemos que son invariantes, o sea que los ángulos que hay aquí en el espacio son los mismos que estos.